hola pues muy buenos días cómo están mi nombre es ámbar y en uno de los días más calurosos del año se llevan a cabo las votaciones históricas para presidencia de la república en senadores y diputados en toda la república mexicana este momento no sólo es histórico para las para el país sino también para mí personalmente ya que es la primera vez que voto como ámbar zafiro o sea como mujer porque ya pertenezco al padrón electoral como mujer entonces mi primera vez votando como mujer y quise que quede un registro para la posteridad de este momento que es muy importante para mi vida y también un momento muy importante para la historia del país entonces si me ven con un poco de sudor pues es el calor tan impactante que está haciendo en estos momentos entonces ahorita les voy a hacer un paneo hay bastante gente bueno son las primeras horas de la mañana apenas se ha abierto la casilla entonces yo voy a formar mi respectiva fila entonces como pueden apreciar mucha gente responsable con su deber cívico de mexicano y mexicanos mexicanas están aquí ya a temprana hora del día para ejercer su derecho a voto y porque no también su obligación como mexicanos son las personas de de esta sección del 060 y y Gracias por ver el video.